David Bailey fue un pintor del barroco del siglo de oro holandés, muy destacado y valorado en su momento por sus retratos, sus naturalezas muertas y sus vanitas. Hoy vamos a conocer una obra... ¿Qué es un poco más? Y estamos aquí un viernes más para darles la bienvenida y hoy con una obra muy, muy especial. Todo lo que vamos a tener para decir de una sola pieza. Porque, bueno, hay obras de arte que hacen un vuelco, que tienen un plus, que no se agotan y que además de eso realmente son muy disruptivas para el momento. Porque todo lo que se nos aparece a simple vista en esta obra que parece así tan transparente, un poco se nos escapa. Además de eso, les voy a proponer hacer un ejercicio que creo que no lo hemos hecho en el canal todavía, de recuperar ciertos aspectos iconográficos de esta pieza para entender qué imágenes estaban circulando en ese momento histórico. Así que, sin más, vamos a empezar por el principio. Que es hablar un minuto de las vanitas, en donde no me voy a detener en profundidad porque ya tenemos un capítulo que habla de eso y que la desarrolla un poco más históricamente. Lo que sí puedo decir claramente es que en el siglo XVII, en Occidente, y no importaba de qué clase social fueras, ricos, pobres, pueblo, monarcas, no importaba la religión que profesaras, protestantes, católicos, no importaba cuál fuera la lengua nacional que se estaba desarrollando en tu territorio, todo el mundo entendía, hablaba y representaba la palabra vanitas. Es en este momento que en el mundo del arte, la vanitas, como una palabra que tenía, a ver, toda una carga religiosa, de reflexión de vida y otras tantas cosas, pasa a ser un género prácticamente en la historia del arte. Abunda en la escultura, en la pintura, en los grabados, la idea de la vanitas y cada artista hará su propia interpretación. A su vez, en el mismo momento, tenemos otra palabra muy, muy importante que es cross casi todas las clases sociales y un poco más orientada al mundo protestante, pero no es que en el católico no existía, que es la palabra retrato, que es la palabra autorretrato en el caso de los artistas. Una demanda insaciable prácticamente, sobre todo en el norte de Europa, como dije, de el registro de las personas, de ver a las personas, de ponerle cara a las personas. Y cuando digo que fue más en el norte que en el sur más católico, digámoslo así, es porque, bueno, prácticamente cualquier ciudadano en Flandes, en los Países Bajos, etcétera, etcétera, podía acceder a hacerse un retrato, a encargar un retrato. Yo creo que cuando hablamos de Rembrandt, dijimos la cantidad de retratos, millones que se pedían en Ámsterdam en el transcurso de pocos años. Aparece un deseo muy, muy arraigado en la prosperidad económica, en este hombre que ya estaba bastante centrado sobre sí mismo a partir del Renacimiento, en el que es absolutamente válido y, diría yo, para nada vanidoso, entre comillas, tratar de tener el registro de uno mismo en términos de imagen. Dijimos vanitas, dijimos retrato. También es en este momento, a partir del barroco, en el que se desarrolla fuertemente el género de la naturaleza muerta. Es decir, representar, de alguna manera, la cultura material en términos de objetos, alimentos, ya sean frutos, animales, que a la vez que nos recrean la mirada y hablan de nosotros, de nuestra capacidad económica, de nuestra capacidad de consumo, también nos permiten pensar, de alguna manera, en lo efímero de la vida y de los bienes terrenales. Es por este momento que un posterior, digamos, casi un alumno indirecto, diría yo, de Rembrandt, hace su entrada en escena. David Bailey, que destacó en todos estos registros que acabo de mencionar, hizo esta obra muy, muy especial. Al punto que se llama, casi de una manera inclasificable, autorretrato con elementos de Vanitas. Ya cuando la observamos, vemos que se confunden elementos que tienen que ver con los típicos objetos del bodegón, los típicos objetos que representan una Vanitas, y el retrato incluido en todo esto, y en varias oportunidades. Vamos a tratar de escribirlo de la mejor manera posible, vamos a tratar de ponerle ciertas interpretaciones, y vamos a ampliar con algo de lo que se habla muy poco. Vamos a empezar entonces por lo que sería el retrato o el autorretrato. En realidad, esta Vanitas está llena de caras. El cuadro se abre con un joven muy elegante, bien vestido, con una postura muy digna, casi desafiante, típica de la juventud, que no es ni más ni menos que David Bailey. Es decir, esto sería un autorretrato. En su mano derecha tiene un palo, el palo que se usa para apoyar la mano cuando se pintan detalles, cuando el pintor, ¿no?, pinta detalles muy finos o muy pequeños sobre una obra. De hecho, al costado de su cabeza vemos una paleta colgada. Ya con estas tres menciones podemos decir que esa paleta, al estar colgada de un clavo sin colores, nos habla de, bueno, un pintor que tiene todo por delante, tiene todo el futuro por delante. En la mano izquierda sostiene una pequeña pintura ovalada y adivinen quién es. David Bailey, mayor. Lo dejamos ahí, sigamos con el cuadro. Ese autorretrato que él tiene en la mano hace de tándem con un retrato de una dama que hay detrás, joven, atractiva, que no es ni más ni menos que la mujer de Bailey, que para ese momento estaba muerta. Pero hay más autorretratos, porque detrás de esa copa de vidrio alta sobre la pared parece como si fuera una sombra. De hecho, algunos sugirieron que esta presencia casi fantasmal sería la musa de la pintura. Vamos ahora con algunos de los objetos. Sobre la mesa tenemos de todo. Aparece una copa que está acostada, aparecen flores que vemos que se están marchitando, aparece una vela que se apaga, uno puede ver el hilito de humo que sale. Tenemos monedas, tenemos un cuchillo, tenemos perlas, es decir, todos bienes materiales junto a las esculturas que un poco refuerzan la idea del artista. Tenemos un cráneo, un libro, una cortina de fondo que cierra y debajo del libro una inscripción, que es la famosa frase máxima del Ecclesiastes, vanitas vanitatum et omnia vanitas, es decir, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hasta aquí tenemos elementos, dijimos entonces, de una naturaleza muerta, tenemos elementos simbólicos como la calavera, la vela, que nos están hablando de la vanidad, es decir, de la finitud del mundo, bueno, de uno en el mundo en realidad, reforzado todo eso por el reloj de bolsillo, por las pipas que se consume, por las flores que se marchitan, por las pompas de jabón que duran apenas segundos, lo cual nos estaría dando una idea de que este cuadro va de lo que le pasa a ese joven, si uno lo lee de izquierda a derecha como hicimos, va desde este joven que va a transitar toda una vida hasta ser mayor y va a terminar hacia la derecha en esta calavera y en la frase de la vanidad. No hay ningún elemento que no figure aquí que no está hablando de la finitud de la vida, la vida en la tierra es tan breve y transitoria como una vela apagada, como una frágil burbuja, como un vaso caído o una flor marchita. El reloj de arena y la calavera son claros recordatorios de la muerte y del tiempo. Cualquier riqueza, cualquiera de los bienes que hay de arriba es insignificante. Las monedas de oro, las perlas... Aquí Bailey estaría haciendo algo muy interesante que es vincular de alguna manera esta sabiduría universal a la relación con su propia existencia. Hasta aquí algo bastante particular y no visto tan abiertamente en otras obras del momento. Por supuesto, tenemos acá un componente fuertemente religioso que tiene que ver con una frase que parte de uno de los libros de sabiduría que tiene la Biblia, de esos libros de enseñanza que tiene que ver con el Eclesiastes, en donde uno ahí, si se mete a leer la iglesia, puede encontrar enseñanzas de todo tipo. Apuntan, de alguna manera, a pasar sabiamente por esta vida y a darse cuenta de las cosas, a poder reflexionar. Otra mirada que podemos sumar a este aspecto religioso tiene que ver con las ideas que estaban circulando en ese momento, en esa sociedad y en esa cultura. Y si lo llego por este camino es para tratar de complementar algunas cosas porque no se puede explicar todo lo que aparece en ese cuadro solamente con la frase de la Eclesiastes. ¿De dónde salen todos esos elementos? ¿Cuáles son sus fuentes? Entonces, para explicar esto tenemos que hablar de la emblemática. La emblemática es como el género menor del que nadie quiere hablar pero es la fuente de todo. Bueno, no sé si de todo pero una buena parte. Así que hoy vamos a tratar de reivindicarla un poco. Primero, vamos a tratar de entender qué es un emblema. Un emblema es una estructura tripartita, para decirlo así, que se compone de una imagen, se compone de una palabra y se compone de un epigrama. Será alciato durante el renacimiento porque nace de alguna manera fuertemente en el renacimiento la emblemática. ¿Quién la defina de esta manera? Se supone que este triple componente del emblema habla por un lado de una inscripción que es la que da la pista de lo que se representa en la imagen, en la pintura, que a su vez se resuelve o se comprende plenamente gracias a la subscriptio, es decir, a todo el texto que acompaña la imagen. Se supone que es una suerte de acertijo reflexivo. Por supuesto, la emblemática tiene distintas fuentes y se empieza a volver mucho más compleja, sobre todo durante el mañerismo. A ver, una de las fuentes de la emblemática clara, directa, es la Edad Media, en donde el mensaje que había en las imágenes se tenía que interpretar en términos cristianos o religiosos, si se quiere, y morales. Es decir, ahí tendríamos como una clave teológica. La otra fuente de la emblemática podemos decir que es más de corte popular, esas máximas, esos refranes, ¿no? Que nos hablan de cosas para reflexionar, para darnos cuenta, para comprender la vida. Sería como una fuente un poco más pagana. Pero bueno, todo esto se vuelve un poco más complejo y más a veces críptico, porque al tener mensajes bíblicos o al tener mensajes en algunos casos de la literatura un poco más culta y además, al estar en esencia y en su mayoría en latín, esto después va cambiando. Tenían como un sentido muy perceptivo y muy transparente para el que no sabía leer o para el que no tenía mucho conocimiento, pero luego los religiosos, los príncipes, y además se supone que podían leer muchas más cosas. Se complejiza mucho más aún en este renacimiento que incorpora en Italia, por sobre todas las cosas, todas las corrientes neoplatónicas. De la emblemática tendríamos que hablar aparte y deberíamos hacer un especial si les parece una buena idea, me lo dejan en los comentarios. Pero lo que quiero en llegar es a ver qué tipo de emblemas circulaban en esta sociedad en la que pinta Bailey y de dónde toma los objetos. Es decir, qué fuentes de inspiración circulaban en la época y eran muy transparentes digamos para todo el mundo. Por ejemplo, la vela de la vida. Esta vela que podía estar encendida o recién haber sido apagada por un soplido, por un instante. Y encontramos por ejemplo en Montenay pero también en muchos otros incluso algunos anónimos distintos tipos de emblemas en donde nos hablan de lo frágil de la vida. También circulaban muchos emblemas por supuesto relacionados a la vanidad en cuanto a la angurria al dinero el ansia de dinero a la codicia y nos advertían que eso no nos iba a servir ante la muerte. Por ejemplo esta señora agarrando monedas cuando ya está a punto de morir o la muerte simbolizada en una moneda sobre tu sepultura. Ni hablar de las pompas de jabón de las burbujas que aparecían los angelotes haciendo burbujas por todos lados como por ejemplo este que está sobre una calavera ni más ni menos pero también hay otros que muestran a niños jugando con las pompas de jabón sin tener en cuenta lo frágil de la vida. También la calavera o la muerte como algo certero siempre iba a estar presente siempre te iba a dar la mano te iba a sacar de alguna manera de este mundo porque como dice aquí el que define todo el gran definidor de todo siempre va a ser Dios o el reloj el tiempo no puede ir acompañada la muerte sin el tiempo sin advertirte que tu momento ha llegado por supuesto también la belleza de las flores tan engañosas tan fugaces en el fondo nos encantan con su olor con sus colores pero sabemos que dura poco y así por supuesto podríamos hacer este ejercicio con cada una de las cosas que está allí la copa quiero decir hay mucho material que circula en este momento y que sirve para hablar un código prácticamente un lenguaje alternativo uno podría decir ¿por qué tanto pensar en esto? cuando el hombre realmente estaba ya en el centro del mundo quizás ese es el punto en donde el hombre se empieza a pensar a sí mismo y en ese proceso se da cuenta de su finitud y en donde empieza también toda una lógica económica mercantil precapitalista de buscar el bien material en sí mismo para disfrutar de la vida en la tierra antes que estar pensando en el cielo y a la vez claro las pestes las guerras era un combo bastante complejo ni hablemos del norte de Europa con la guerra con los españoles vivió guerreando durante todo este siglo de oro qué ironía ¿no? ahora Bailey no se queda con eso y va al autorretrato a esta idea de alguna manera dejar su aspecto su personaje para las futuras generaciones al incluir elementos de Bodegón junto a sus retratos incluso al de su mujer muerta nos estaría hablando bueno de los cambios estacionales de la fragilidad y de que él de alguna manera reflexiona sobre esto y es consciente de lo que va a suceder y se lo está transmitiendo al espectador es decir estaría tratando de llevarlo a la salvación ¿y por qué está pensando en el espectador? porque al mostrarlo con esa maestría que tenía todos estos bienes todas estas cosas materiales de alguna manera nos está lanzando una pregunta ¿podemos resistirnos a esta maravillosa forma de plasmar incluso este mismo cuadro por él el brillo del oro los reflejos del vidrio ¿podremos resistirnos a deleitarnos en todo lo que nos presenta? de alguna manera yo creo que Bailey nos está tentando a nosotros mismos podríamos gozar con ver las monedas con esa pipa con esas burbujas tan simpáticas con esa flor hermosa en su plenitud fíjense que no todavía no tiene ningún deterioro está también la flauta ¿no? que no la mencioné antes esta esta música que nos adula pero la mirada termina necesariamente en esa calavera y con esa calavera también cierra todo el mundo del arte como dijimos hay esculturas y también están los cuadros y los dibujos del fondo fíjense incluso que uno es un hombre tocando el laúd esta música pecaminosa ¿no? que siempre nos lleva por caminos que no hay que ir pero en este cuadro hay más porque hasta acá sería todo muy sencillito no Bailey nos pone acá ante un desafío de múltiples ilusiones porque si miramos en detalle en realidad eso que está en la pared del fondo se parece bastante a la mujer de él que ya estaba muerta que está en el retrato y encima el ojo aparece detrás de este vidrio de esta copa ¿no? y es más justamente es esa copa con la vela con el candelabro la que delimita y le da sombreado a la parte derecha del rostro y del cuerpo de esta figura en la pared ahora si vemos estas dos imágenes de la mujer parece estar en ambas en la juventud en su plenitud a pesar de que estaba muerta para este momento sin embargo si lo comparamos con Bailey él sí ha envejecido y es que acá hay un truco hay una inversión temporal porque el Bailey real que pintó esta pintura es el que está en el retrato chico él era una persona prácticamente anciana cuando pintó este cuadro y se pinta joven sosteniéndose viejo ¿qué? Bailey pinta esta obra en el año 1651 con lo cual el autorretrato real de su aspecto físico es el que tiene entre las manos el joven Bailey lo lógico sería que él se representara tal cual era en ese momento que era lo habitual y quizás ya era bastante disruptivo que pusiera una proyección de su vida pero no es así él desde viejo reflexiona sobre su juventud hace una completa inversión temporal única maravillosa diría yo porque es un juego fuerte el que hace ahora esto no ha disparado muchas otras interpretaciones más allá del juego temporal siempre que uno busca información sobre esta obra se la analiza en términos de la frase de vanitas vanitatum por supuesto y en términos de todos estos elementos emblemáticos pensemos lo siguiente hay un elemento del que prácticamente no se habla y aquí es donde un autor como estoiquita avanza una hipótesis bastante interesante y recupera una frase que circulaba eran bastante conocidos por ese momento de los ensayos de Montagne que dice no pinto el ser pinto el pasar no el paso de una edad a otra o como dice el pueblo de siete años en siete años sino de día en día de minuto en minuto si mi alma pudiese revelarse plenamente no me buscaría me encontraría ella está en aprendizaje y se pone a prueba y cómo relaciona esta frase con el cuadro por un detalle al que parece que nadie le presta atención vamos a mirarlo de nuevo vean ustedes que al costado de la frase de vanitas vanitatum aparece una hoja una hoja en blanco que parece que se está cayendo entonces tenemos al pintor Bailey que se representa como un cuadro dentro del cuadro como explicaríamos entonces la extraña inversión del tiempo que hace esta obra y este detalle tan importante que está hacia el final del cuadro porque a los 67 años se pinta joven en la flor de la edad como personaje principal de este cuadro y cierra este cuadro de nuevo con una hoja que se cae en blanco ¿cómo se puede pensar esto? que esto se relaciona con todos los ensayos de Montagne en donde el hombre al final y al cabo es un papel en blanco preparado a tomar de Dios las formas que a él le gustará grabar por lo tanto este papel en blanco nos habla de un artista que reflexiona sobre su vida desde su juventud en adelante dispuesto aún a que se impriman en él cosas el hombre joven no es sino una apariencia una apariencia de la nada que se reduce a sus imágenes bajo las cuales en esencia no hay nada lo blanco este papel en blanco entonces sería la segunda clave del cuadro de un cuadro que tiene que leerse no sólo como una naturaleza muerta no sólo como un autorretrato sino también como una autobiografía vamos de un pasado simbólico joven que se desarrolla que vive y llega a un futuro obturado limitado por la calavera y ya acercándonos hacia el final mientras hay un ruido enorme afuera espero que no sea muy fuerte no salga muy fuerte perdón si es así podemos decir que los pintores desde el renacimiento en adelante desde durero en adelante podríamos decir cuando estuvimos hablando hace poquito en el otro video empiezan a autorretratarse un poco como vanidad pero acá Paley se incluye dos veces demostrando de alguna manera lo frágil de esa vanidad cuando uno creía que estaba todo por delante y sin embargo termina siendo un papel en blanco solo una imagen que detrás no tiene nada definitivamente me encanta esta obra porque tiene una cantidad de disparadores muy muy importantes y es cierto que no había ninguna teoría por lo menos de las fuentes de explicaciones que yo había encontrado repasando la bibliografía como en este caso la de estoiquita que realmente se pone a pensar en ese papel en blanco y yo creo juntos con él que si es verdad es una segunda clave de interpretación entonces hoy nos dimos el gusto de ver una obra maravillosa de conocer a un pintor maravilloso de trabajar un poquito de costado el tema de la emblemática y de entender también como siempre el campo sobre todo de la pintura y de la escultura se va entrelazando con la literatura como se recuperan ensayos textos literarios en un mundo cada vez más complejo que invita a pensar lo cotidiano pero también en una clave un poquito más ancestral hasta aquí entonces espero les haya gustado tanto como a mí hablar de esta pieza ameritaba trabajarla así solita con los apoyos que hicimos si les gustó la entrada me regalan un like no olviden de suscribirse y activar la campanita de notificación les dejo mis contactos de redes para seguir en contacto por allí contacto dos veces dije pero ustedes me entienden la página web y nos vemos la próxima semana adiós a 10 1 2 2 2 3 ¡Gracias!